¿Qué es el homeschool? Homeschool es, como su nombre lo indica, educar a los hijos en casa, a cargo de los padres o tutores, pero es mucho más que eso. En realidad es un estilo de vida en el que la familia de manera unida ve la vida de una manera donde aprenden juntos, donde comparten el amor por el aprendizaje, la curiosidad y el mundo en el que vivimos, así como los valores que vivimos en nuestra casa, nuestras creencias y nuestra fe. En Novi Spachem te proporcionamos todo lo que necesitas para tener un homeschool exitoso, desde los libros y la certificación hasta planes de estudio que te ayudan a saber qué enseñar, cuándo y cómo, para que tengas la seguridad de que estás educando a tus hijos de una manera completa e integral. Ahora, ¿por qué la gente quiere hacer homeschool? Hay varias razones, vamos a tocar algunos puntos, aunque no todos porque es muy extenso. Primero, mucha gente lo hace por valores familiares. Hoy en día los niños pasan inmensurables horas en el colegio, pasan más tiempo en el colegio que con la familia. Entonces, eso hace que ellos sean formados por extraños en vez de por los papás. Los extraños nunca los van a educar de la manera que tú lo harías, nunca los van a querer como tú los quieres. Los mejores amigos de los niños cuando van al colegio, en vez de ser su familia, son niños de su edad, que a lo mejor no comparten los mismos valores que ustedes tendrían en su casa. Por esto los hermanos en el homeschool se llevan mejor, hay menos rivalidad y tienen una relación más sana con los padres, con más comunicación. Otra gente también lo hace por valores espirituales. Hay más tiempo para reforzar las creencias de la familia, lo puedes relacionar con todo lo que haces, puedes enseñar con el ejemplo. También hay razones académicas. Esta, bueno, la mayoría de la gente también lo hace por esto. No todos los niños aprenden del mismo modo. Como hay niños que se pueden beneficiar mucho en el colegio, hay niños que les pasa todo lo que les enseñan de noche. Y no es que no sean inteligentes, sino que aprenden de distinto modo del que les están enseñando en el colegio. O si se les, si un día estaban cansados o un poco distraídos y enseñaron un concepto clave en matemáticas, van a seguir la clase y él, por no haber entendido ese concepto clave, ya se quedó toda su vida pensando que no es bueno para matemáticas. Entonces, muchas veces cuando es una educación más especializada en homeschool, podemos ayudar a los niños a aprender de una manera que aprendan mejor, o podemos también darnos cuenta si se sienten mal o si están distraídos, guiarlos para que de nuevo puedan integrar mejor los conceptos y puedan verlo de una manera divertida, lo que es aprender. También es razones sociales. En vez de preocuparte por malas influencias o malos, este, que puedan tener los hijos en el colegio, están rodeados de amigos y de familiares que los ayudarán y mutuamente van a ayudarse a crecer cada día. No tienen el problema de encajar, de ser populares, el bullying, el traer la última moda. En general, son niños que valoran a los demás por lo que son. Luego, la educación. Pues no crecen con la idea que les están haciendo el favor a los papás de vivir con ellos, ni esperan que todo se los resuelvas. Tienen responsabilidades desde chicos y aprenden que la casa es de todos. Realizan todas las tareas del hogar y entienden que hay que todos aportar algo para que funcione. La economía, si se compara con un colegio privado o inclusive con uno público, reciben una educación ejemplar, sin el costo, lo que permite usar los recursos en actividades extracurriculares o viajes que ampliaran más la mente y la cultura de los hijos. Y, bueno, existen beneficios extras como, este, el valor que le van a dar los niños al aprendizaje, el tener tiempo para disfrutar, el que no les van a coartar la imaginación, que van a poder dedicar el tiempo a investigar, a jugar, a descubrir, a divertirse. Y van a crecer siendo, pues, en general personas más felices y más integrales. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que ustedes los hacen? Si quieren dejar comentarios y compartir, creo que todos nos podríamos enriquecer de eso. Muchas gracias.